Bueno Lito, ya viniendo a la actualidad, se puede saber un poquito, queremos meternos ahí entre bambalinas de lo que va a ser el próximo show aquí en San Francisco, va a haber seguramente muchos recuerdos que nos va a traer muchas nostalgias. Hay una parte que tiene que ver con los recuerdos, con las canciones de siempre, otras con algunas canciones que estamos abordando ahora, hacemos un apartado para el momento de 40 años de la democracia que cumplimos este año y tienen nuestros hijos un momento preponderante cada uno, bueno la verdad que es un show diferente al que hemos hecho otras veces ahí en San Francisco, así que ojalá que la gente nos acompañe. Seguro que sí, por lo que estamos viviendo y estamos averiguando, se están vendiendo muy bien las entradas, así que nada, te estamos todos esperando con todas las ansias. Lito, y bueno, además de música, para que la gente por ahí que todavía no sabe y nos está escuchando, ¿qué otras cosas estás haciendo hoy con la música? Además de hacer conciertos, así aprovechás y pasás del chivo. Especialmente a Anfitrión, especialmente a Anfitrión, que es martes, miércoles y jueves por TV Pública, 23.30, con charlas y compartir música con un montón de artistas, el que no lo ve por la tele lo ve por YouTube, buscas a Anfitrión en el YouTube Vital y aparecen todos los programas. La verdad que eso me hace muy bien, me tiene muy contento. Esta recorrida con Paglieto, ¿por dónde continúa? Por todos lados, no paramos nunca de laburar, la verdad que sí, sí, un montón, hacemos por todos lados, la verdad que sería un embole decirte cada show, pero son un montón. Bueno, Lito, y es la pregunta que me gusta hacerle a todos los artistas en lo personal. ¿Cuál es el consejo que vos le darías a los jóvenes que hoy recién arrancan con la música, algunos estudiando, otros que lo hacen por hobby? ¿Cuál es ese consejo para perdurar? Porque viste que hoy perdurar es difícil, mantenerse en el tiempo también, y más con todo lo que pasó con la pandemia, muchos artistas han dejado la música porque no lograron sobrevivir. Bueno, ¿cuál es el consejo que vos le darías a los jóvenes para decir, bueno, ustedes tendrían que apuntar a esto para mantenerse, para seguir creando, para vivir de la música? Ninguno, no le daría ningún consejo a nadie porque el camino personal de cada artista es personal, es una lástima por ahí cuando un artista lo único que le pasa es ser famoso y millonario, eso es un derroche, una pérdida de tiempo, pero más allá de eso, creo que los músicos y los artistas tienen un camino sensible a transitar, y cada uno lo transita de manera muy personal, por eso es intransferible la experiencia personal, y es intransferible lo que uno siente a los 60 años y lo que se entiende a los 20, o sea que el camino es personal, y nada, que cada uno haga su camino tratando de ser lo más fiel posible a sus emociones y nada más que eso. Y sé que le estás dando muchas oportunidades a muchos jóvenes, ¿no?, por lo que se ve en tu programa, a muchos artistas independientes muy jóvenes, eso está buenísimo, ¿no?, porque bueno, como yo te decía, creo que también te tienen como referente, que saben que vos les abrís las puertas desde tu mano, que sos un brosar de nuestra música nacional. Mira, no juego a ese juego de ser referente y de creer que yo le abro puertas a alguien, yo lo único que hago es disfrutar de invitar a mi programa a jóvenes y no tan jóvenes músicos con los cuales creo que podemos disfrutar de su música, nada más que eso, no intento nada más que eso, porque te repito, el camino es personal y no, no, este, una acción no determina una historia, o sea, es todo, de todos los días la cosa, así que no, no, no creo ser ningún tipo de referente para nadie, ni una buena o mala influencia, cada uno es como es, y este, y no, no juego a, a este, a que algunas personas tienen más capacidades que otras, y por el camino, por el éxito, por lo que hizo, pueden ser más respetadas que otras, me parece que eso es, es algo que no, que no va conmigo. Lito, la verdad que te agradecemos este ratito para charlar con nosotros, recuerden, este próximo jueves, primero de junio, aquí en el Teatro Mayo, en San Francisco, lo vamos a disfrutar, a Lito Vitale y a Baglieto, para los que nosotros hace rato que te seguimos, la verdad que es un lujo y es un privilegio, así que nada, te agradecemos este ratito, y te decimos lo mismo que le decimos a los grandes artistas que han pasado por nuestro programa, gracias, gracias por la música, por su ser, y por seguir generando, que seguramente, como digo siempre, la música de ustedes va a seguir estando por siglos y siglos, aunque no estén físicamente, su luz y su energía a través de la música van a estar siempre presentes, así que gracias, Lito, por todo lo que nos brindan hacia el público. Muchísimas gracias, un beso enorme. Gracias, Lito. Bueno, y así pasó Lito Vitale por Malos Conocidos, aquí en San Francisco, Córdoba. Gracias, Lito Vitale por Malos Conocidos, aquí en San Francisco, Córdoba.